Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de RFactor y les cuento que estuve probando mods de Fórmula 3 y he querido probar este, o sea mostrarles este mod porque lo encontré bastante interesante, muy técnico, entretenido y que yo creo que requiere una buena curva de aprendizaje. Es el Fórmula 3 2012 Virtual Sim Racing y por lo que entiendo debería ser una especie de, a lo mejor, colección o algún mod que se hizo para algún evento online, pero no encontré ninguna información en el mod, o sea, no venía ningún archivo leme con ni siquiera con quién creo esto, entonces no sabría quién darle el crédito, pero sí, todos los vehículos que aparecen me parece que son diseños de fantasía, seguramente como dice el título aquí del mod Virtual Sim Racing fue hecho por algún evento online, porque además los pilotos no hay ninguno que me suene de alguna serie de Fórmula 3 o de automovilismo en general, así que tiene que ser una serie de fantasía, pero los vehículos están muy bien, muy bien recreados, no sé si se habrán usado de base otro mod, pero está muy bueno, así que vamos a hacer una carrera aquí con este mod, con cualquier vehículo, por ejemplo este, no, otro mejor, este, mira de Gran Turismo este, corramos con este de Gran Turismo, con Gabor Zimmer mejoras no tiene nada, tal cual tengo reglas, puse 10 vueltas, 20 pilotos en total, puse 10 vueltas porque bueno, yo generalmente pongo 5 vueltas, pero es un circuito corto el que vamos a probar acá un circuito que estuvo ahora recién girando que es en las Vizcachas, que lo hice yo alguna vez hace muchos años y está basado en un circuito que obviamente es el que vemos aquí en el dibujo, pero antiguamente era mucho más extenso, esta es la versión corta que es la que sobrevive a día de hoy y poco se ocupa la verdad, está un poco abandonado aunque igual se corren de repente eventos especiales en esta pista y que más le iba a contar eso pues, Race Weekend todos los oponentes, vamos a cargar el circuito ahí está la Vizcacha, 1.6 kilómetros cortísimo pero yo creo que interesante para estos vehículos yo ya estuve girando un poco en solitario, así que no sé cuál será el ritmo de la IA la IA está al 100%, la agresividad la tengo al 0 y los daños los tengo al 50 lo otro que me fijé, lo único que voy a cambiar del setup es esto, bloqueo dirección porque viene muy bajo, viene con 6 y el máximo también es bastante alto porque creo que es 40 o 45 45 el máximo pero por lo menos como tengo aquí configurado el volante queda demasiado sensible, así que lo vamos a poner a 20 con 20 yo creo que andamos bien y así tal cual ¿estamos bien así? o un poquito más por ahí yo creo, ¿cierto? un poco más real la toma mira, los espejos son súper sensibles a los cambios de perspectiva pero no importa lo ponemos ahí y ahora cambiamos los espejos por ahí yo creo que está bien yo recuerdo que para hacer este circuito bueno, ocupé el Bob Strax Wilder pero hay un par de elementos que los creé en Google Sketchup que son la torre de control y un campanario que hay por ahí cerca del de la línea de... o sea, del final de la recta principal pero todo el resto son cosas genéricas hay los carteles que aparecen ahí algún sitio web que alguna vez tuvimos ahí con algunos amigos de automovilismo a ver, ¿cómo andamos con respecto a la IA? hay otra cosa un tercer elemento que también creé con el Google Sketchup son los pits hay que tener cuidado porque el circuito tiene algunos desniveles por ahí algunas imperfecciones la hice a propósito para que sea un poco más desafiante el asunto y también basándome en videos de la pista real para saber dónde estaban esas imperfecciones a ver qué tiempo hacemos bueno, ahí dejé pasar a un par así que no creo que sea una vuelta muy competitiva por aquí hay un bache importante por aquí ahí ven está constantemente resbalando el vehículo a ver, estamos a más de 3 segundos de diferencia con el último no estoy siendo muy competitivo parece y ahí me fui, manse como se darán cuenta la vuelta es súper corta es el campanario que se da al final de la recta ese también está el que les comentaba al principio que estaba hecho por otra aplicación por Google Sketchup que ya ni me acuerdo cómo se ocupaba pero no era tan difícil oye, estoy siendo bastante más lento que la guía estoy reteniendo al tipo que viene ahí atrás bueno, ahí cae mi propia trampa en el bache bueno, ahí cae el circuito antiguo seguía incluso dejé aquí la marca de lo que era el circuito antiguo aquí seguía hacia allá el circuito era como de 3 kilómetros antiguamente y calé el motor y después volvía por acá aquí entraba al o sea, era más o menos donde estamos nosotros ahora en este momento en la mitad de la recta principal oye, muy campante y la verdad que mis tiempos no mejoran nada como les dije al principio es un mod bastante técnico que no es llegar y subirse y girar solamente sino que tiene una curva de aprendizaje importante que yo recién la estoy tomando y eso seguramente hace que mis tiempos no sean competitivos que me falte mucho aún por por arreglar mis líneas de carrera colocar mejor el vehículo en alguna zona a ver, qué puedo hacer para ser más competitivo seguir girando ya, vamos con una vuelta como si estuviese clasificando a ver cómo cómo lo hacemos la referencia al vehículo de adelante que no se nos escape esos desniveles ahí de ese sector son muy heavy importantísimo tratar de evitarlo estoy a siete décimas del peor y eso tampoco fue muy un movimiento muy inteligente que no quiero tocar tanto en setup yo pensé que a lo mejor no lo iba a tocar y que ibas a estar más o menos los tiempos de la ida pero no es así se me encuentra un setup super genérico con la presión de las ruedas todas igual no saben que no voy a tocar nada voy a tratar de arreglarmela así tal cual como estoy con este vehículo voy a dar unas vueltas más y después nos vamos a la carrera inmediatamente a ver si puedo mejorar ese 39.4 que tengo ahí y y y y y y Oof. Concentrados, concentrados. A ver si mejoramos. Uy, segundo, mira. Una mejora sustancial en una vuelta. A quince milésimas de Dalanix. En vez de irse por el medio, me esquivo por afuera. ¿Qué les parece? Ya, estoy listo. Con una vuelta buena que hayamos dado es suficiente, creo yo. Vamos a carrera, a ver cómo nos comportamos aquí. Cómo se comporta la AIA. Mira, hay un testcar. A ver si eso me fijé también en los vehículos. El jugador se llama test. Vamos a partir últimos. A ver qué carrera podemos hacer. Real fuel is enabled. Bueno, probamos la alargada con estos vehículos. ¿Largamos bien? Tienen mucho cuidado porque ustedes saben que la AIA del refactor de repente frena de la nada. En vez de esquivar o de levantar, frenan. Ahí por dentro ganamos una posición. Creo que la ganamos, sí. Un pequeño rebufo. No quiero arriesgar tanto porque no es la idea de estar siempre reiniciando las carreras y todo eso. Hay que levantar un poquito ahí porque ustedes saben que la AIA en paralelo acá. No, sí, no. Y el grupo de adelante ya se separó. ¿Por qué vienen tan lentos estos tipos? Bueno, pero treinaron mucho más tarde que yo. No me metí nada que ver ahí Se salió uno Después la podamos seguir escalando aquí Mantena amarilla, cuidado Otro vehículo afuera Hasta ahora estamos ganando posiciones Por los vehículos que se salen Vamos, vamos, vamos Pudo haber sido peor Pudo haber sido peor eso Pudo haber sido peor Pero saben que Es un peligro vivo la AIA cuando estamos en paralelo Por eso es muy delicado eso Muy delicado Por eso para quienes les guste R-Factor Para correr offline La mejor opción es jugar a automovilista Porque es como un R-Factor Perfeccionado Tiene mucha mejoría Es un muy buen simulador Muy bien trabajado No es como un R-Factor con mod Sino que es algo mejor Con el mismo motor Muy bueno A ver si pasamos a este grupito Se me quería colar otro tipo ahí ¿Cuántas vueltas van? Ahí están levantando de la nada Los tipos de la AIA Dos damnificados ahí En alguna lucha seguramente Mira estoy noveno Dos últimas vueltas Veo factibles Estas dos posiciones Que podría ganar Pero Ay Le tuve miedo ahí al paralelo Por eso Levanté Cuidado Ah ya ya Vamos por el octavo Sería un muy buen resultado Después de haber los tiempos En la En las primeras vueltas Eso Eso Era otro más que levanta Otro más que levanta Y gracias a eso Salimos Séptimos Se dan cuenta El circuito es súper corto Porque hice la carrera a diez vueltas Y se me hizo cortísima Y además Y además Como el vehículo también Es un poco nervioso Hay que tener cuidado Con los desniveles Que hay en la pista O en cualquier pista Porque pueden pasar factura Porque pueden pasar factura Pero un muy buen mod de Fórmula 3 De los mejores que he probado Para el R-Factor Como dije en un momento No sé si debe tener alguna otra base Que desconozco Porque el mod venía sin ninguna información Pero muy disfrutable Y como siempre Un imprescindible Si es que les gusta la velocidad Y estos autos de Fórmula 3 Y eso sería pues amigos Como siempre en la descripción Los enlaces del mod Y de la pista Y Espero que lo disfruten pues Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau